Buenas tardes, profesor Julio. Mi nombre es María Sofía Torre Vargas, soy del grado séptimo A y hoy le vengo a exponer la Bonifacia. Mi señora Bonifacia, ¿de dónde viene usted? Yo vengo de Florencia y voy para Belén. Mi señora Bonifacia, ¿qué fue lo que le pasó? Una paliza muy dura que mi marido me dio. Mi señora Bonifacia, ¿sabe usted bailar? Con esta calentura el cuerpo no me da. Le hice el profesor Julio, este es mi video de la monología. Fue un placer representarlo. Buena tarde. Gracias.